Bueno, ahora vamos a contar algo en primicia para nuestros oyentes. Es poco conocido el hecho de que Julio Verne era partidario del Esperanto y de hecho incluso fue presidente del grupo local de Amiens, la ciudad donde vivió los últimos años de su vida, fue presidente del grupo de Esperanto. De hecho, incluso tenía proyectado elaborar una novela dedicada especialmente al Esperanto. El tema central de la novela iba a girar en torno al Esperanto. La comenzó, llegó a escribir cinco capítulos y varias notas, pero murió antes de terminar esta obra. Esta obra fue terminada por su hijo, pero su hijo traicionó el contenido de esta obra y eliminó toda alusión al Esperanto. Eliminó toda alusión al Esperanto. Y creó otra obra, bueno, con un contenido parecido, pero sin mencionar al Esperanto. Esta obra se tituló bajo el título La impresionante aventura de la misión Barsak. Bueno, pues esta obra, en el año 1981, se descubrió los originales. Hasta ese momento estaban guardados por la familia y no se conocían, pero se hicieron públicos este año, se donaron a la biblioteca pública de Amiens y entonces se descubrió el texto original. Al ver el tema y el papel central que jugaba el Esperanto, un esperantista contemporáneo, un tal Abel Montagut, ha recogido este material que existía, ha estudiado las notas que dejó Julio Verne también sobre el proyecto de esta obra y la ha rehecho, la ha terminado. Y esta obra está ya a punto de salir publicada. Va a salir publicada, Abel Montagut es catalán, su lengua materna es catalán, y va a salir publicada en catalán. Esto ya lo tiene el editor en sus manos y por tanto va a ser una cosa que va a ocurrir ya, en cualquier momento saldrá ya publicada. Posteriormente será publicada esta obra en castellano y en francés. Y por último será editada también la versión en Esperanto. Bueno, esto es una noticia que traemos aquí y que ya la adelantamos que va a ocurrir. No. 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 Gracias.